Estaba en su forno, es verdad, eh Oye, pero hubo un juego, ¿no? O sea, surgió como la idea de OnlyUp encadenaba Pero sí tuvo sus variantes O sea, está bueno, está interesante Sí, estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo mejor que OnlyUp No, lo voy a desinstalar Seis horas, ocho No, cada siete horas ya no se pueden reembolsar Cuatro horas, pues Le quería reembolsar la radio ¿Tú no tienes server de eso? ¿Qué cosa, Piggy? ¡Qué Piggy, no! Necesito grabar Roblox y Lee Pue, graba ahorita, goza, no grabe Piggy ¿Por qué? Porque no ¿Por qué quieres jugar Piggy bonita ahorita, no? Porque necesito grabar Mira, la verdad, el lore de Piggy no me acuerdo cómo seguía Matamos a Mr. Papa No, no te acuerdas Es una estrategia para luego ver reaccionando a Lore de Piggy Es una estrategia para nunca dejar a Piggy morir ¿No, a mí eso nunca ha jugado a Piggy? No, a mí eso nunca ha jugado, pero ha jugado a Granny Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué le pasó? Y da más miedo parece, ¿no? Dicen que es el último mapa este ¿Qué me hace, muchacha? ¿Hay que apartar del lore o qué? No le hace nada, man No me vuelas así, Piggy No me vuelas así, Piggy ¿Por qué no le hace nada, man? Miniatura, miniatura Ok, policía No, mamá Ves en él Oye, de fondo pasó el carrito Ah, what the fuck Ah, los muchachos Le está metiendo el lore Oigan, verdad No jueguen en tercer persona No jueguen en primera Así da más miedo Si quieren más error Así da más miedo Dice el chat Sal, Michu Casi muero, hermano ¿Por qué no avisan? Ay, viene, viene, viene No, lo mató a Michu No Santos Bacalao Es el jefe Un día hay que uno ser green Y que uno juegue como green Ni que persigue al resto Sería gore Greeny Qué bono sea greeny Ni granny, ni Piggy Greeny Cállate aquí César, pero ese es Lino César Sí, sí, sí Dilo que tiene ¡Papi, mata, me mata! Tía, policía, tome usted La morada está por ahí, Sony La morada está por ahí Policía, haga algo, hijo de... ¡Policía, agárralo! ¡Ay! Tenían las tijeras, chicos Tenían las tijeras Ay, gracias, perrito Ya mataron a mi amigo Y recién se ponen a cambiar Mira el tele Lo atrapamos, lo atrapamos Por robar comida y cosa Por toda la ciudad El cochón se hizo narco Estaba intentando alimentar a mi familia Y le dije, por favor Tú sabes la ley, ya huilo Lo siento, muchachos Te vuelto, te vuelto ¡Wow! Nos llevarán a nosotros Prefiero hacer eso Que tomarte afuera ¿Qué hablan? Vamos, vamos, vamos ¡Garrrr! ¿Cuándo voy? Eh, ahí estamos, ahí estamos Sáltenlo, ya al pincho, salto Ok, mapa 2, capítulo 2 Espéranos Sáltalo, mi... Ya estamos Solo faltas tú, literalmente A nadie le interesa el lore ¿Por qué es el lore? ¿El lore es lo piola? Lo piola, lo piola La hacen por visita nomás Nos amora Mira, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué tiene que hacer? Recuerda Es que hasta viendo el lore No sabes por qué estás en un lugar Es Pedro Pony Se parece a Darick un poquito A Darick Tiene un aire Pony, yo era fan de Pedro Pony ¿Quién es Pedro Pony? ¿Y por qué era fan? Porque son los personajes de Peppa Pig Ah Ah, Piggy es Peppa Pig No, moj No, moj Tu personaje que dijiste este Pedro Loli ¿Pedro Pony? Ah, vale Te he hecho todas las cosas que hace No, eso es para allá Todo eso es para allá Tengo llave Ya hice llave Dáselo, dáselo La sonora, dáselo No, wey, pero si es Pedro Loli Es que entonces la pensé Y neta, nunca me enamoraba de nadie ¿Pero si te lo quieres echar? Sí, ajá Tipo, no sé, está raro No te gusta Si nunca te has enamorado ¿Cómo sabes que no te gustan las mujeres? Pedro Loli es un cantante De Grupo 5 ¿Por qué se llama así? Pues yo que sé, así sea apellido ¿Es un apellido? ¿Loli es un apellido? Sí, creo que sí ¿Loli, claro? Qué raro No, a ver, yo existía ¿Cuál Loli? ¿Y tú qué sabes? ¿Es tu primo o qué? Veanlo si quieren ver pura teta, literalmente Es un hombre pura teta Ay, que no Pues es su gusto, es su gusto No, pero la idea No, los enemigos que le metan a Zoli Tienen unas tetas ahí enormes Sí Literalmente es de cocina Pero es verdad, es verdad O sea, fíjalo Mira, mira, mira Ahí sale 100, necesito, necesito, necesito Agárrala, agárrala Tengo destornillador André, me mataron André, André Por decirlo, me mataron Hermano, bien Bien dramático Bien dramático el André, huevón Huevón, no podemos Michu, pensabas que iba a ser así No, la verdad Ya ves que te ha trajado Granny, te sigue una vieja Pero acá te sigue todo un convenio Es que Granny, tienes tiempo infinito Acá parte de Granny Te da como media hora Acá te siguen todos Es una locura De hecho, está tan complicado Que me dio coraje Y me daban ganas de pasármelo todo Bueno, buena suerte, muchachos Michu se quedó aquí hasta las 12 de la mañana Nimo, chas, sale maratón No, nos pasamos El 1, por ejemplo Que eran así El mismo El mismo, ¿cómo se llama? Número de niveles Corro, no pierda tiempo Lo hicimos en 4 directo, creo, ¿no? ¿Sí? ¿4 o 3? 3, 3, 3 Este fácil Lo hacemos en 4, ¿eh? ¿Oye, cómo? Es muy bien Pa' verte de nuevo No quería la cantidad de infectados Que tuve que noquear hoy día He comenzado a disfrutarlo, muchacho Es que, mierda Sí, sí Que lo lea, que lo lea Necesitan salir Pi, pi, pi Se va a quedar La cebra No nos vamos a ningún lugar sin ti No, necesitamos tu ayuda ¿Qué ayuda, Pony? ¿Qué ayuda, Pony? La cura no sé qué ¿Qué vamos a dar aquí? Saben que la cura no está aquí, Pony Ustedes No puede ser No pueden hacer nada para mí Tienen que irse Pe, 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 pe Intentaré crear una distracción Y sabotear lo mucho que pueda Para que ustedes escapen Sí, sí Miau, 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 miau Pe, pe, pe No puede ser Cuídate, Sisi Un abrazo No, le infectó Le dio la viruela al mono ya Sí, sí Los extrañaré Le mordió la oreja No, no, no Podríamos jugarlo, ¿no? Para ver todas las cinemáticas ¿Qué les parece? Probemos un video de YouTube De las cinemáticas Sí A lo mejor nos vamos, ya Sí, no, pero Fuera de Juega El orden no debe estar tan malo No Hace rato decían Que era malísimo Y no todo eso Pues es que está en inglés Y nadie traducía